¿Cuál es la perspectiva que me ha dejado vivir en medio de culturas? Yo les voy a contar un poco una historia y la perspectiva que me ha dejado vivir en medio de culturas. Pues, mi familia proviene de muchos lugares distintos. Para que se hagan una pequeña idea, es 24 de diciembre y toda mi familia está reunida para la cena de Navidad. En la mesa están teniendo tres conversaciones distintas en tres idiomas distintos y todos se logran entender. Pues, mi casa es algo así como una torre de Babel. Y puede que para algunos hablar tres, cuatro idiomas no sea algo tan extraño, pero para otros puede ser algo muy distinto. Pues, cada familia tiene su historia y sus orígenes. La historia de mi familia podría decirse que comienza en 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Pues, los alemanes tienen esta idea de la raza perfecta y los arios y deciden que tendrían que preservar los genes escandinavos por su idea de la raza aria. Entonces, lo que hacen es toman a mujeres noruegas y las obligan a casarse con soldados alemanes. A este programa lo llaman Lebensborn, que traducido al español es algo así como fuente de vida. Lamentablemente, mi bisabuela fue víctima de este programa y la obligaron a casarse con un soldado alemán. Ella, con tan solo 16 años, tuvo su primera hija, mi abuela. Ella vivió por los primeros años de su vida en medio de dos culturas, pero tenían un conflicto. Pues, ella se veía de cierta manera obligada a responder por las costumbres alemanas que habían sido impuestas por la guerra y por el conflicto en general, todo el tema del programa este, Lebensborn. La cosa es que cuando la guerra acabó, en realidad las cosas no mejoraron para nada. Pues, justo en ese momento, la sociedad pasaba por un montón de odio y prejuicios hacia los alemanes. Pues, bueno, todos entendemos creo por qué. Pero, la pregunta es, ¿qué culpa tendría una niña tan pequeña? A ella incluso le raparon la cabeza, como los alemanes habrían hecho en un campo de concentración. Mi bisabuela no tendría otra opción más que escapar con su hija e irse a Suecia. Ellos se fueron muy, muy al norte, casi en el círculo polar ártico, y se escondieron ahí. Escondieron siempre el tema. Y, de hecho, luego se volvió algo tabú, que ni siquiera en nuestra propia familia hablaríamos de eso. Pero, bueno. Con todo eso, ahora nos vamos un poco a otra historia. Y, por otro lado, aquí en Ecuador, algún tiempo después, un joven cayambeño de piel canela y nariz aguileña, mi abuelo, él emprendería un viaje a Suecia para estudiar su maestría. Y allá él le conocería a mi abuela. Y le ofrecería mostrarle su hermoso país. Bueno, ahí está ella, en Ecuador. Y la cosa es que también le ofrecería algo muy chévere, y es que le ofrecería crear una familia, lo cual era algo nuevo para ella. Y sería como un nuevo comienzo, después de todo ese pasado un poco oscuro. Ellos tuvieron tres hijos. Ellos son muy diferentes entre ellos. Pueden hablar cuatro idiomas distintos, y actualmente viven en tres continentes diferentes, donde cada uno ha formado sus familias. Ok, es una historia un poco larga. No me puedo olvidar tampoco del lado de mi mamá. Pues mis abuelos de parte de ella son de Loja, y ellos en su juventud emigraron a Canadá, porque estaban buscando nuevas oportunidades, la tenían un poco complicada aquí. Y en Canadá lo que obtuvieron en realidad fue a mi mamá y a mi tía, que también son un poco diferentes entre ellas, pueden ver las diferencias. Ellas vivieron los primeros años de su vida allá en Canadá, y cuando regresaron acá a la universidad, mi mamá se conoció con mi papá, y mi tía se conoció con un italiano argentino, que de hecho, les puedo decir, él es el mejor en los asados de mi familia, hace unas cosas riquísimas. Y la cosa es que la historia de cómo él es mitad italiano, mitad argentino, en realidad no es muy diferente de la historia de mi bisabuela. Pues la guerra hizo que miles de personas tengan que emigrar a otras partes del mundo. Y con eso llegamos al día de hoy. Y es que hoy en día, somos más de siete primos que vivimos en cinco países distintos, y entre nosotros hay más de diez nacionalidades diferentes. Ya les dije, mi familia proviene de muchos lugares distintos. A lo que quiero llegar con esto, es que al estar en medio de tantas culturas, en medio de tantos idiomas, países, yo me he dado cuenta de que en realidad no pertenezco a ninguna parte, pues ¿cómo puedo decidir entre un pedazo de mi familia u otro? En general, yo creo que las personas, perdón, a ver, vuelvo a plantear la idea. En general, yo creo que día a día, miles de personas tienen que emigrar a otras partes del mundo. Y sea por la razón que sea, como por ejemplo mis abuelos que tuvieron que ir a Canadá, o mi bisabuela, que se vio obligada a hacerlo por una guerra, por un conflicto. Existen miles de razones por las cuales estas personas migran. Y el problema es que en general la sociedad no ha cambiado, pues siguen existiendo los prejuicios, la xenofobia, se rechaza mucho a los migrantes sin entender por completo su historia. Pero yo me pregunto ¿por qué tenemos que sentirnos extranjeros? O sea, si todos estamos a este punto de la historia, todos tenemos alguna mezcla por algún lugar. Y no podemos sentirnos extranjeros si es que en realidad con el tiempo nuestras culturas irán mezclando más y más. Pues yo creo que a fin de cuentas, cuando nuestras culturas en un futuro se unirán tanto, que ya no podremos realmente decidir. Y nos tocará decir que somos ciudadanos de un lugar. Pues en general, como propósito, como factor común, todas las personas migran por una razón. Y es que todos buscamos mejorar. Todos buscamos un mejor trabajo, mejores oportunidades. Todos buscamos tener una familia. Todos buscamos tranquilidad. En general, como dije, todos buscamos mejorar. Entonces, retomando la idea anterior, el tema de que nuestras culturas irán mezclando más y más. Llegar a un punto en el que solo podamos decir que somos ciudadanos de un lugar. Yo creo que en un punto de la historia diremos que somos ciudadanos del mundo. Gracias.